Muchos mueren por tu amor Y yo soy tu disque crush, my lady Pero tú, mi amor, estás Te luces en verdad Mi amor, tú eres my love Eres trending Instagram A tus pics yo le doy like, so sexy Y te amo más y más Soy más que cualquier fan I let you kiss you every time Recuerdo aquellos días Pasaban tantas horas Que tú ni me pelabas Creo que yo te espantaba Lo que yo más quería es que ni tú me fijaras Y yo te escribía, solo en visto me dejabas Pasé noches en vela, a Dios yo le rogaba Rezaba por tu vida, compartir la vida entera Eso siempre le pedía, adiós todos los días Hoy ya estás conmigo, nada, nada me hace falta She's the top of the line, mi amor Sooner or later, you will be driving me crazy When you move over me Eres tan bella, no lo puedo resistir My love, my crush No lo puedo resistir My love, my crush Tú eres mi top of the line Y yo soy tu disque crush, my lady Pero tú, mi amor, estás Pero tú, mi amor, estás Te luces en verdad Mi amor, tú eres my crush Hace noches en vela, a Dios yo le rogaba Rezaba por tu vida, yo le rogaba Rezaba por tu vida, compartir la vida entera My love, my crush My love, my crush No lo puedo resistir My love, my crush No lo puedo resistir My love, my crush Me crush